Antonio, fue realmente multitudinario el acto que protagonizaron María Colina Machado y Edmundo González Urruti ayer en Caracas, en la avenida Francisco de Miranda. Ayer anticipábamos acá cómo se estaba armando porque iba a comenzar al mediodía, hora nuestra, a las 11 horas de Caracas, termina siendo más un poquito después pasada, ya incluso a las 2 de la tarde cuando llegan ambos en una caravana, muchísima, muchísima gente, una protesta muy pacífica, donde en realidad lo que se quiso hacer fue un acto un poco de demostración de fuerza. Bueno, se había pedido, la propuesta había sido entre 11 y 12 creo. Correcto, entre 11 y 12 de allá. Están en las calles, no se había pedido otra cosa. Exactamente, y los que pudieran, que llevaran sus actas si es que no las habían podido entregar a sus comandos de campaña. Y efectivamente mucha gente terminó llevando las actas, fue la ratificación de lo que dijo María Colina Machado, de que ellos ganaron la elección. Como seguramente van a presentar actas falsas, porque si no, a ver, está claro que hubo fraude, no hay mucho misterio, si no vos el domingo presentás las actas, como cualquier elección en cualquier país normal. Entonces digo, todos saben que hubo fraude, lo sabe Lula, lo sabe Milley, lo sabe Biden, lo sabe el presidente de todos los países de la región, saben que hubo fraude. Vamos a suponer que presente en agosto, una cantidad obviamente de actas falsas desde allá, que presente. ¿Qué pasa? O sea, ya no hay mucha salida acá. No, acá no hay salida. Es un dictador que se hizo cargo del país hace muchos años, que aceleró abiertamente su dictadura, el acentuó, ya está. Yo te diría, desde el año pasado había habido una estrategia por parte de Nicolás Maduro, que era tratar de acercarse a Estados Unidos, de ver si podía conseguir que le levanten algunas sanciones, de hecho lo consiguió, haciendo de cuenta que había una fachada democrática. Para que eso le funcionara, él tenía que tener la posición diezmada. Si él tenía la posición diezmada, podía ir a una elección más o menos fraudulenta, pero que no sea tan escandalosa. Y así conseguir que los países más democráticos no lo avalaran, los más comprometidos, pero que otros países se hicieran los distraídos. Lo que pasó el domingo, como hubo una posición organizada, lo obliga hoy a comportarse ya sin ningún tipo de tapujo como una dictadura. Es un dictador hecho y directo. Eso lo va a aislar, va a generar que Estados Unidos, cuando se presenten esas actas falsas, yo creo que no las va a reconocer. Pero hay otros países, y acá creo que el tema es Lula, mi sensación del discurso de Lula que termina siendo, es que Lula con las actas falsas va a estar satisfecho. Exactamente. Esa es la sensación. Está bien, pero eso es Brasil. ¿Qué solución tiene esto? Ninguna. Es que esta es una dictadura militar, cívico-militar, lo fue siempre. Es una militar, el cívico no existe porque es militar la dictadura. Dicimos cívico como Maduro es civil y porque hay algunos civiles que estén en el poder, pero es esencialmente si sostienen la fuerza militar. La única forma de que caiga una dictadura militar es que haya un sector de las propias fuerzas armadas, por lo menos un sector de las fuerzas armadas, que diga hasta acá, por diferencias internas, porque considera... Bueno, la sensación desde el domingo a esta parte se va ratificando que todo el régimen, todas las fuerzas armadas están de acuerdo en continuo con la dictadura. Por los negocios que mantienen, por el temor a que no pueda haber ninguna amnistía que los salve, por las razones que sean, están convencidos de seguir. Por eso el anuncio ayer del jefe del ejército, de Parino López, de que esto era un golpe de Estado de la oposición en contra de Maduro, cuando es exactamente al revés. Entonces, cuando es así, cuando ya el régimen están dispuestos a romper relaciones con Perú, a expulsar a los embajadores y a todas las delegaciones diplomáticas de siete países, a seguir subiendo la apuesta, es porque ya están dispuestos realmente a ir hacia Cuba, digamos, hacia un régimen mucho más aislado del mundo, que sabe que va a poder subsistir en peores condiciones por ahí de las que quería, creía que por ahí, bueno, si le podía vender a Estados Unidos la economía iba a entrar más dinero y demás, estará más aislado, sabe que va a tener a Rusia, a Irán y a China como socios, que le permitirán subsistir, y quedará bastante aislado del mundo, quizás con vínculos sí con Colombia, habrá que ver qué hace Petro, porque el canciller colombiano volvió a insistir en el tema de las actas, pero por ahí terminan aceptando las actas truchas. ¿Cuánto le queda a Petro de gobierno? Y Petro está por la mitad, está por la mitad de mandato, o sea que sí, dos años le quedan a Gustavo Petro. Claro, un cambio de gobierno en Colombia. Igual que en Brasil. Lo mismo que en Brasil, podría ser un cambio en bioescenario importante. Y me parece que es muy difícil ya que esto se resuelva de otra manera, ya son inminentes la publicación de los pedidos de captura para Corina Machado y el mundo de Usales Urrutia. Mi sensación es que quieren ver si pueden despejar un poquito más las calles, que la gente empiece a tener mucho más miedo. Pero en este momento están yendo casa por casa. Ayer en Petare, anoche incluso en Petare, que es el barrio más importante de Caracas Popular, había bandas armadas. Petare, que es un barrio, una villa 31 más grande. Correcto. 700.000 habitantes, debe ser casi como La Matanza, no sé. Más o menos. Si no es el más grande de América Latina, está así. Es uno de los barrios. Yo no sé si ustedes vieron, en las marchas había carteles que decían Gracias Petare, porque lo que entendió mucha gente es que es la primera vez que salen los barrios populares contra Maduro. Por eso el agradecimiento de la gente a los barrios más populares. Porque es la primera vez, porque ahí tenías el negocio más grande del gobierno en esos barrios. A mí me decía alguien, que viene siguiendo esto de cerca, que es venezolano, que está allí hace poco. Me decía primero, efectivamente, 2014 y 2017, quien protestaba era clase media, clase media baja. Esta vez fueron los propios, los más pobres. Y me dice, es la generación perdida, la generación que ya creció en una Venezuela sin futuro. Claro, exacto. Esa es la generación que salió a las calles, los que ni siquiera pudieron emigrar, que por ahí crecieron y se desarrollaron. Y que ya no tienen ningún registro de una Venezuela próspera. Ni siquiera lo tienen en el resto. Y además, hacia adelante no tenés futuro, por eso salís. Y las sensaciones que ya se quedaron sin futuro. Ahora, si vos tenés a todas las fuerzas armadas abroqueladas y decididas a reprimir, es muy difícil. Y en esa línea me parece que también hay que ver lo que está pasando con la embajada argentina. Claro, pero yo creo que lo que hay que... Por eso, en serio, porque Cristina Fernández, nos gusta o no nos gusta, es una líder del sector de la oposición, fue presidente dos veces. Pero no hay duda que tiene un liderazgo importante en un sector. Cada vez más chico, seguramente, pero sigue siendo una... En la Argentina hoy no hay mucho... Mirás a la oposición no tenés mucho liderazgo. No te digo Sergio Massa, porque no sé cuál es el espacio de Sergio Massa, pero fue el candidato en la elección pasada. Yo no termino de entender cómo no se dan cuenta, sí se dan cuenta, cómo no hay una reacción, pero firme, de toda la clase política argentina, como debería pasar en todos los países, porque lo que hay enfrente es una dictadura militar. Porque no hay mucho misterio en esto. Maduro es la cabeza de una dictadura militar. Vos que sufriste la dictadura en la Argentina de la peor manera. O sea, el sector de... Lo de los hijos de madres, los madres de... hijos no, fue madres. Madres, fue madre de Plaza de Mayo. Que salió a pedir que se vote a Maduro. Yo también. Cuando tu organización nace de tus hijos desaparecidos, torturados y asesinados por una dictadura... Que le está pasando eso hoy a las madres venezolanas. Y salís a pedir que se vote a un dictador. O sea, es delirante lo que pasa por la clase dirigencial argentina. Es delirante. Si Cristina Fernández, su marido descolgando los cuadros de los dictadores, ¿no sos capaz de decir, che, lo que hay enfrente es una dictadura? Es delirante. Todo es ideológico. Todo es ideológico. Cuando en realidad no importa la dictadura, qué costado tenga o qué color tenga, si es de izquierda o derecha. Es una dictadura. Matan y secuestran gente por derecha, por izquierda o por el centro. Son dictaduras. Cuando vos rompes al régimen democrático, es una dictadura. No importa el color. Pero acá, si es de izquierda, si es popular, entonces lo avalamos. Pero lo hicieron con Cuba siempre. No, no, ya lo sé, pero no... A Fidel Castro lo recibieron. No logro entenderlo. Como si fuera un prócer también a Díaz-Canel. Y no logro entender cómo mucha gente los sigue a estos personajes y no se dan cuenta que son una manga de hipócritas. Porque, en serio, ustedes muchachos de la Cámpora son unos hipócritas. ¿Cómo se les ocurre avalar una dictadura como la de Maduro? ¿Creen que no es una dictadura? O Fidel Castro. ¿O qué creen que es Cuba si no? O Nicaragua. Son una manga de hipócritas. Entonces, una cosa es que vos disputes políticamente con ideas que pueden, una, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero desde la sensatez y desde la verdad, pero no desde la hipocresía. Son todos unos hipócritas. Cristina Fernández es una hipócrita también. Porque debería estar condenando abiertamente. Porque es una dictadura. A ver, la vivimos en la Argentina. Esta imagen de ayer, secuestrando a un diputado, la vivimos en la Argentina y muchos años la vivimos. Ahora, cuando pasaban la Argentina y eran los militares de derecha, es terrible, la peor dictadura. Cuando, por supuesto, es nuestro país. Ahora, cuando pasan a otro país, si son populares de izquierda, entonces están luchando contra el imperialismo. Son unos hipócritas. Porque lo que hay detrás, además, es los negocios que hicieron. Porque esto es lo otro que molesta. Si llegara a haber una investigación en Venezuela, ojalá se caiga Maduro, ojalá Dios quiera, termina de una vez por todas Maduro, y llegar a haber una investigación, van a ver la cantidad de negocios que hay con el kirchnerismo en la Argentina. Porque las dictaduras, como la de Maduro, hicieron muchos negocios con el kirchnerismo. Enormes. Entonces, te voy a decir, che, ¿qué nos pasa como sociedad que no entendemos lo básico? Porque esto no se trata de mi ley, ¿eh? No estamos hablando de mi ley. No estamos hablando de derecha, de izquierda. Estamos hablando de tener libertad. Estamos hablando de salir a la calle y que no te secuestren, no te mates. De salir a la calle y poder decir lo que uno piensa. De tener un futuro. Lo que pasa con Venezuela es que no tienen un futuro ahora. Es que no podés salir a la calle. Y, sin embargo, de acá, desde la Argentina, un enorme sector del arco político no está condenándolo. Y es vergonzoso. La verdad que da pena como país tener la dirigencia política que tenemos. Da mucha pena. Porque no es una discusión de ideología. Es una discusión tan básica como si querés ser libre o no querés ser libre. Si querés, y no es la libertad de mi ley, no es la libertad económica. La libertad más básica, la debida. No reaccionan. No pasa nada. Bueno, pero es la posición de buena parte de la izquierda latinoamericana. Acá la excepción, habría que decir los Boric, que se ha plantado firme también perteneciendo a la izquierda. Pero el grueso de la izquierda latinoamericana es que si lo hicieron con Cuba, avalaron a Cuba a pesar de las detenciones, la persecución, la persecución de los homosexuales. Yo no me puedo convencer de la hipocresía que hay, pero tenés razón. Lo trataban como un prócer a Fidel Castro. Claro que sí. Que asesinó, torturó. Pero la revolución y toda esta posición. Bueno.